¡Suscríbete al canal! Un poquito RPG también, acción, o sea, está bastante guapo, ¿vale? Está completamente en español, lo cual es maravilloso, tiene dos mods de juegos, modo normal y modo supervivencia Y por lo que estuve leyendo en Steam, estuve mirando ya las reviews de los jugadores ¡Ah! Deja mucho que desear, ¿vale? Hay gente que se queja de que tiene muy, muy poco contenido El juego es muy bonito, está muy bien pulido, pero tiene muy poco contenido Es algo que, bueno, a priori a mí no me molesta porque tengo muchas cosas que jugar, la verdad Y no me importa cuando los juegos salen con poco contenido porque les doy tiempo El tiempo que hagan falta para que vayan añadiendo más, ¿vale? Pero cuando un juego se tira, por ejemplo, seis meses, un año con el mismo contenido Y es poquísimo, muy escaso Sí hay un problema Pero si tú me sacas el juego con poco contenido, pero al mes me pones una actualización A los dos meses otra y así constantemente, pues oye, eso es de agradecer ¿Sabes? Y para mí no es un problema y no es razón para poner críticas negativas Hombre, salvo que el juego me haya costado, yo no sé, 20 euros Y me lo paso en dos horas, pues digo, oye, hay un problema aquí Pero a ver qué tal Echamos una chica, una maga Y el juego es bastante frenético por lo que estuve viendo O por lo que recuerdo en la versión demo, que no me acuerdo tanto Voy a jugar con teclo y ratón, ¿vale? Se puede jugar con mando, evidentemente Mira, este es nuestro personaje Podemos hacer un dash Lo podemos mejorar Tenemos esto para atacar No puedo disparar Ir solo es peligroso Llévate uno de estos Pulsa E para recibir el hechizo Ah, hechizo inicial, ¿no? Esquirlas, aluvión Guadaña Arriba a los enemigos a corta distancia Dispara un raíl dañino Mejora de inicio gratuita Aplica un efecto de estado quemado Uh, eso no está mal Lánzalo y vuelve Relámpago en cadena Dispara un rayo que rebota entre los enemigos Eso me gusta, ¿eh? Bola de fuego Dispara una bola de fuego que explota al hacer impacto Pulso Dispara una ráfaga de proyectiles punzantes Eh, igual convendría llevarte algo que esté mejorado Como esto, por ejemplo Esto está mejorado, ¿no? Not bad, ¿no? Ah, vale Puedo volver a elegir otro si quiero Eh, añadir huecos de bendición Imán de oro Ah, esta es la selección de niveles, ¿no? Imán de oro Hueco de bendición Puede ir aquí Me llama la atención esto Progreso Uh Vale No veo bien a los enemigos, ¿eh? Ejey Está guapo el ataque Esperas a que se... A que cargue Y se vuelva así más ancho Y pega muchísimo más Ah Perdón Un momento, voy a bajar No puedo Vale, vamos a subir los efectos Que están muy bajitos La música la voy a poner en 15 Y el volumen principal en 30 Creo que así Vale, para poder escuchar bien los efectos, tío Ok Son tres oleas de enemigos, ¿no? Por lo que veo arriba a la derecha Uh, enemigo nuevo ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? ¿El gusano se se ha muerto? Madre, qué hostia me han dado ¿Me puedo curar de alguna forma? Tuvo que habrá escenarios para curarse, ¿no? Vale, última wave Ah Ah, el gusano busca el agua O sea, el tío intenta irse Y es tarea tuya matarle Para llevarte la recompensa Vale Pulsa para recoger Imán de oro Atrae oro desde más lejos Ah, es una... Es un objeto de... Mira, cajas Igual hay algo aquí dentro, ¿no? No Es una reliquia, ¿no? Granada Guadaña Guadaña espera pegar a Melee, ¿no? Vamos a ver Hermano, voy a bajar la música Me aturde, ¿eh? La música Me aturde un poquito No está mal, pero me aturde un poco Me quedo pillado en la... Voy a morir, ¿eh? Vale, hay que matarle rápido Que el cabrón se escapa Por cierto, pone 44 de 500 Con respecto al oro Si llegas a 500, ¿qué pasa? Sudo de nivel... ¿Me he curado? Creo que me he curado, ¿eh? Maravilloso Vale Uy, Dios mío Casi me vuelven a dar Es que el disparo de los murciélagos No veas, ¿eh? Vale Voy a dar aquí abajo, ¿no? Gusano Ven aquí, tonto Ven Venga Lo hago daña Remano a los enemigos desde más cerca O sea, ¿puedo hacer así? Vale, perfecto Corazones encadenados Tienda No, venga Corazones encadenados Tienda Igual tengo muy poquito dinero, ¿no? Como para que rente Hay muchos escenarios Hasta el final Supongo que al final Será un boss, ¿verdad? Voy a parar la guadaña Acá, me come una hostia, me lee Ah, pues no Hostia, pues está cojonuda, ¿eh? Está guapísima Qué rápido limpia ¿Quién mira por ahí? Toma, tonto Ah, puedo romper los proyectiles También con la guadaña Eso está increíble Ups, qué malo soy Pulsa Corazones encadenados Aumenta la curación del jugador Multiplicar de curación Ah, para curarme un poco más Simplemente Vale, aquí hay algo más Mejora de raíl Puedo mejorar mi ataque principal ¿O puedo mejorar la guadaña? Me voy a mejorar la guadaña, tío Me parece mucho mejor, ¿eh? A ver, el raíl está bien Porque atacas a distancia Mira, este escenario es el de antes ¿Qué me está matando? ¿Puedo subir de un salto aquí arriba? Ah, amigo Me flipa Que puedo atacarles a melee Y además le rompo la El proyectil que me disparen, ¿sabes? Vaya, porque eso Ese es el problema de atacar a melee Toma Perfecto ¿Eso qué era? Ah, la mejora de guadaña Vámonos Aplicas un efecto de estado de quemado Aumenta el daño Ah, no Las cargas O sea, que puedo pegar cinco veces Oh, atacar más rápido Esas son las cargas, ¿no? ¿Puedo hacer así? Cinco veces Ok A ver, por aquí no hay nada Corazón de oro Botín Corazón de oro El botín Supongo que es máximo 500 O al llegar al 500 Pase algo No lo sé O sea, que guantazo me han metido, loco Vale, voy a dejar de atacármeles Solo si hay un murciélaguito Y es fácil Toma, tonto Ay, qué rico El enemigo Toma Toma, tonto Última fase En la versión demo que jugué y traje al canal hace meses Era solo el modo supervivencia No tenía este modo Era aguantar y aguantar y aguantar y aguantar Hasta que ya era imposible Porque los enemigos eran demasiado fuertes Consigue dinero y recibir daño Y se puede mejorar, ¿eh? 3 de 5 Parece que se puede mejorar ¿Esto lo puedo romper? No ¿Esta es la única salida? ¿No tiene ningún tipo de nada? ¿No hay ninguna recompensa aquí dentro? Hostia, primer boss, ¿no? Toma, tonto Creo que voy a atacarle al jardinero ¿Vale? Dios, qué fuerte es Ah, me pilló en cooldown, tío Me muero Chicos Ataco muy lento, ¿verdad? Le podría ir a pegar a melee Pero creo que es un suicidio Creo que si me concentro en dos Hostia, es que tiene muchísima vida Vale, si me concentro en dodgear Es sencillo Pero no tiene como demasiada vida el boss Estoy quejando de gratis, ¿no? No me hacía la canción ¡Ah! ¿Le acaba de pegar crítico? ¡Ay, Dios mío! Casi me mato Dame una poti o algo, ¿no? Vale, este es el ataque más complicado Pero tampoco Tampoco lo es, ¿sabes? Pero El más difícil de dodgear Entre comillas ¡Uy, va! Nada, tío Sencillo Derrotado el jardinero ¿Y si me curas? Devuelve algunos PS Guarda dinero adicional ¡Ah! Aumentas la capacidad de dinero Proyectiles por todas partes Voy a curarme, chicos Vamos a curarnos A ver si llegamos un poquito más lejos, ¿no? Descender Al puto abismo Mejora de raíl Comprarlo Doscientos Guadaña, ¿no? Interés por tu dinero Al entrar en una sala ¡Ah! Cada vez que entro a una sala Me da un 10% del dinero que tengo O sea, ahora mismo me daría Treinta y pico Al entrar en una sala Hostia, no es malo esto Pero voy a mejorarme el rail Dispara también hacia atrás Dispara de nuevo poco después Aumentar el radio del hechizo Creo que eso está mejor, ¿no? ¡Anda! Dispara dos veces Mejora de carrera Curación Curación, estoy bien Vale, cada descenso hay un boss Ok Pego el doble, ¿no? O sea, pega dos veces el mismo daño Quiero creer Ah, que son Hostias, que explotan los cabrones ¿Hace falta que lo cargue entero Para hacer el daño máximo? Bien No, cuidado Cuidado Aparta Bien, coño Mejora de carrera Dejas un rastro de frío en el suelo Alcanza más No, alcanza más lejos, no El tiempo de recuperación de los hechizos Es más corto O sea, menos cooldown en el dash O dejar un rastro Vamos a dejar un rastro, ¿no? A ver cómo es Vale, igual hace daño Botín Mejora de rail, venga Otra mejora en el arma principal Me gusta, dale Ah, les hace un poquito de daño No mucho Y no Si no cargas el arma a tope No hace el daño todo El daño total Me gustaría bajar el cooldown del arma, tío O sea, pero el rail está todo guapo, ¿eh? Hace un montón de daño Cuidado con estos Vale Buah, ¿en serio me han dado por acercarme? Creí que estaba a buena distancia, coño My bad Espérate, que este tío no para de invocar cosas Vale ¿Qué es eso? ¡Loco! ¿Qué me pasa? ¡Que estoy atrapado aquí! No me ha gustado mucho eso, ¿eh? Me he quedado atrapadísimo Causa más daño tras fallar un disparo Reduce el tiempo que se tarda en cargar O más daño a más distancia Prefiero esto, tío No es cooldown Simplemente tarda menos en cargarse Pero bueno Tienda de bendiciones Curación Uf, curación, tío Me habría gustado la tienda de bendiciones, ¿eh? Pero me han dejado reventado Una poti, que rico Hostia, pues ya no me hace falta curarme Utilizo muy poco el dash, ¿no? Para hacer daño, quiero decir De forma ofensiva Joder Me he curado entero, tío Qué coraje Nos habríamos podido llevar la bendición Bueno, también te digo Mejor curarnos Que no curarnos Estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bien Me curó súper poco Brasa radiante, no sé lo que es Y esto son muchas cosas Vamos para acá, brasa radiante A ver qué es No sé lo que es Es una bendición Lo otro eran tres recompensas Era un montón de recompensas Lo otro Ya no puedo llevar más dinero Estoy a tope Dios, lo que tengas, tío Oh, ya no Oh, ya no Tonto Bien, ¿no? Ah, perfecto Brasa radiante Probabilidad de hacer explotar enemigos al matarlos Perdón Perdón Vaya en mal estado Hinchazón de orgullo Esto suena mejor, ¿no? Y luego viene vos, parece Puedes caerte Puedes caerte, ¿sabes? Y es que eso no Lo de caerte No lo contemplaba yo Vale, por Dios Vale 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 mmm, es como explotan, que guapo joder, que daño, tío no veo no me gusta eso de caerme esto que es aumenta los radios de los proyectiles y del AD, cuando se tiene la salud del máximo no sé que es el AD, tío esto que es, el boss boss nuevo te imaginas que es dejar de ir otra vez, lo han reciclado tres sombras yo veo una, eh ¡ay! ¿y el daño que le estoy haciendo? ¿por qué le hago tanto daño? ah, no, es que se está acumulando el daño se va a dividir, ¿verdad? en cuanto llegue a X daño lo sabía, cabrón ah, que encima esta dispara cosas oye, estoy flipando con con la vida de los bosses, eh ¿sabes a quién me recuerda a este boss? a las sombras de Yharnam, tío del Bloodborne madre mía, mi vida, tío yo creo que es que me moriré aquí, eh no puedo gear todo, es imposible ¿comparten vida o es que? me faltan, me faltan, me faltan me faltan cooldowns me faltan cooldowns o sea, no me da la vida para dodgear todo, es imposible eh pues bueno, está bien, ¿no? quizá me falta un arma más más constante, ¿no? que el rayo pero ese boss es una fumada, ¿no? ¿cómo coño saltó esto, tío? ¿cómo se salta esto, loco? ¿qué botón es ese? ¿qué botón es ese? no sé qué botón es ese he pulsado barra espaciadora borrar, enter, shift no sabía qué botón era vale, eh ¿esto qué es? disparo una ráfaga de proyectiles punzantes aluvión proyectiles que se liberan al soltarlos voy a llevar esto, tío vale esto parece mucho mejor esto es botín más no sé qué más no sé qué vale, vamos a probar esto ah, que tiene muy poco muy poco rango hostia, qué mierda más grande pero bueno las armas de este juego son un poco mierdas, ¿no? vale, tiene cooldown también ay, el gusano lo he perdido bueno con las armas son una peste hay que mejorarlas, ¿vale? o sea, tampoco oye, ¿por qué es tan largo este mapa? ah supongo que porque el botín es mejor, ¿no? muerto otro gusano otro gusano de esos se ha capado otro gusano más pero es que no me dan daño para bajármelo me lo he bajado es un gusano ah, un gusano mierda hay que mejorar el daño de esta arma, ¿eh? botín los enemigos explotan dos huecos de bendición adicionales ok barrera aluvión voy a ir aquí no era barrera igual si es una barrera en plan que evita proyectiles no era malo, ¿no? vale 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 me gustaría tener más rango con esta arma y más daño si puedo conseguir mejorar esas dos cosas del arma bien rango y daño tío, sería increíble mantén pulsado para invocar pero hay tiles que se liberan al soltarlos ah, bueno no está mal tienda de bendiciones mejora de la esquirla tío tengo que ir aquí chico, tengo que ir aquí tengo que mejorar el ataque básico vamos a probar esto what the fuck no está mal no es la mejor no es el mejor ataque del mundo buah, que poco rango tiene bien no, se me ha caído se ha caído una recompensa bien vale los proyectiles rebotan no te quedes sin cargas infinito dispara más tiros por lanzamiento joder yo quería daño rebotar no, descartado no te quedes sin cargas esto está muy bien más tiros por lanzamiento wow esto es más daño en verdad prefiero esto más que el último prefiero esto esto es más daño mira, aquí mejora la esquirla también poción de raíz voy para acá a ver si conseguimos rango o daño vale multicast es muy bueno yo creo what ah, pero que hago menos daño con cada esquirla eso no lo ponía me acaban de joder ah, que me está matando mi propia explosión hermano ¿qué es esto? ¿es una broma? pero esto es una broma tío me está matando mi propia arma esto es una coña eh a ver último traje vale tío que teclas es esa loco es que no sé que teclas es esa cabrón ah, vale el tabulador joder el tabulador eh paso a las esquirlas son un asco estas también son un puto asco la guadaña es un asco lánzalo boomerang tú tienes que hacer una mierda relámpago en cadena puede estar bien mira, esto aumenta el daño más caídas de PS ¿cómo que? ah, vale que sueltan los enemigos sueltan más vida, ¿no? corazón de oro vamos a poner la bola de fuego coño vale ¿me hace daño a mí mismo, a ver? no ok la bola de fuego está bien estas cajas no sé por qué no se pueden reventar podría ser podrían ser perfectamente objetos destruibles joder del escenario para ganar dinero y vida no ¿o estoy loco yo? vale consigo dinero cuando me pegan no me gusta eso pero bueno no puedo subir guadaña nova nova a ver la nova vamos a verla fuego y hielo me gustaría un poquito más de variedad en los escenarios no te voy a engañar no voy al ataque perdón no voy al ataque Lo de la mejora gratuita Que te ofrece el tío del principio O sea, ¿la bola de fuego está mejorada? Sí, ¿no? Sí, está mejorada Daño por impacto plus ¡Ay, puedo venderla! ¿Y si la vendo con qué arma me quedo? Ajá No me convence Calavera veloz ¡Eh, vamos a la tienda! Vamos a ver cómo es la tienda Que no he ido ya No he ido aún Ah, esto es la tienda Pantufla, muévete más deprisa Aumenta las radios de los proyectiles y del ADE Cuando se tiene salud al máximo Devuelve algunos PS Me llevo las pantuflas estas, ¿no? Corazón de vaca Eso seguramente es más vida Esto es una poción, dinero Y mejora para la nova Es que la nova me suda tanto a la polla, tío Es una corazón de vaca No creo que utilice la nova esta, ¿no? Al menos que en la cúpula esta evite daño Por alguna razón Que creo que no Quita bastante Pero no... Me ralentiza mucho Tarda mucho en cargar Muere, coño Te dispara Tío, te quedas pillada Me quedo pillado todo el rato en el escenario Me cago en la puta Me quiero cortar los cojones Vale Vale, ¿cómo llego yo ahí? ¿Ha muerto? No Creo que ha muerto ¿No? Por Dios Aumenta la vida máxima, sí Un corazoncito extra Mejora de carrera Y por aquí que hay Espada oble fila Seguramente hago más daño Pero recibo más daño Es que por el nombre de los ítems No hay que ser muy listo tampoco ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! Se ha dado la vuelta De golpe Vale Vida, por favor Una pocioncilla Estaría increíble Vida Buena Aumenta tanto el daño causado Como el recibido ¿Ves? Es que Se nota Se nota Vale, ¿el jardinero? ¿Será el jardinero? Sí, ¿no? Ah, bueno Pues mira Tengo bastante rango ¿Por qué no le doy? ¿En serio me ha dado? Me doy ya fatal ¡Qué paliza le he dado ahora! Mejora de la bola de fuego Más alcance Quemado O el radio de área de efecto Eh, voy a meterle un quemado Porque el rango tiene bastante bien Restablece el tiempo de recuperación Y te hace muy veloz durante un rato Bueno No me hace muy feliz El berserker ese La velocidad aumenta Con PS más bajos Mejora el berserk Mejora la nova Es que no me interesa Ni el berserk Ni la nova, tío Es que no me interesa nada Pero yo que sé Más duración El tiempo de recuperación De los jizos es más corto Aumenta por multiplicador De velocidad Llevar esto Eso no puedo Me voy Más nova y más bola Hostia Mejora de mis dos cosas Pero esto es un combate largo ¿No? No puedo llegar El invocador ese, tío ¿Dónde está? ¿Te has atrapado, pendejo? ¿Qué? Pega más la bola de fuego Tío, es que de verdad Odio que el personaje Se quede pillado En una esquina Vale Vale Oye, pegó muchísimo ¿No? Un y pico En total No sé cuánto daño Es el quemado Es que Les estoy matando Muy rápido Vale Mejorar El tiempo de recuperación De los jizos es más corto La cantidad de daño Causado por el impacto Frenar a los enemigos Al causar daño Frenarles En seco Efecto de estado De quemado Causar daño La frecuencia de disparo La cantidad de daño Causado por impacto Prefiero esto, ¿no? Disparo más rápido Y el daño aumenta Con PS más bajos No está mal Mejora la nova Mejora el berserk ¡Qué asco! ¡Qué malas! Disparo más rápido Con la bola de fuego No está mal eso Y también hago más daño, ¿no? El multiplicador de daño Que acabo de conseguir También funciona Con los corazones que llevo O sea, es un aumento De daño en general Pero cuanto menos vida tienes Más daño hace Cojonudo Aunque tengas la vida a tope Hace daño igual O sea, es un daño extra Bien ¿Algún enemigo grande, tío? Para probar el quemado Supongo que podré probarlo Con el boss, ¿no? ¡Olé! Fueron los enemigos Al causar daño otra vez Aumenta la cantidad de daño Causado por el impacto El radio El daño ¡Uh! Mejora de la bola de fuego ¿Y esto qué es? Tienda de mejoras Me llevo a ir con la bola de fuego Hermano Vamos a ponerla a tope Para reventar Las tres sombras de Yharnam Toma Hostia, me comí una buena galleta Me mola eso de que Cuanto menos vida Más daño Y se nota, ¿eh? ¡Uh! Cuidado Voy a tope de dinero ya ¿En serio? El radio del área de efecto No Un efecto estaba quemado El daño del área del efecto Prefiero el daño del quemado, ¿no? ¡Uh! Más fuego Y más carrera, creo Eso es más vida máxima, ¿no? Venga Otra mejora para la bola de fuego Madre Voy a ponerla increíblemente tocha, ¿no? Veo todo lo que tiene Quema Quema 20 Acabo de verlo, ¿eh? Quema 20 Cuidado ¡Perdón! ¿Qué acaba de pasar, mi vida? ¿Dónde está? ¿Ese tío te mata de un hit? Aquí había una pot y no la vi Bastante bien, la verdad Me gusta eso, sí Increíble Ya necesito curarme Qué locura, tío Vida Uy, ¿ese bicho? Ese era nuevo, ¿eh? Añadir hueco de bendiciones Deja un rastro de frío No, alcanza más lejos El tiempo de recuperación de los hechizos es más corto Vale Menos tiempo de recuperación de carrera El daño al área de efecto Área de efecto No, alcanza más lejos Vale Más rangos, está bien Más bola de fuego Sí, señor Hay que tener cuidado con los que tiran el rayo láser, ¿no? Con el invocador también hay que tener cuidado Que si lo dejas ahí empieza a invocar, invocar, invocar y no para el cabrón Vale, ya me recuperé Más vida, bien Lo ha matado al quemado Y este también Y me curo a tope, ¿no? Qué bien, tío Frecuencia de disparo Uh, alcanzar más lejos El daño de la... No, frecuencia Venga, se viene voz Las sombras de Yharnan A ver si me revientan Pego mucho, ¿eh? Wow Porque no puedo irse ahora Madre mía Wow La nova, ¿no? Eh, la nova Es poca broma Vamos a mejorarla, tú Radio El tiempo que se tarda en cargarla El tiempo recuperando los hechizos El radio Ah, vale Que me puedo llevar todo El berserker Más duración Multiplicador de velocidad Recuperación Más duración Que dure más El berserker Ha estado increíble, ¿eh? Es que mira Como ataco, ¿eh? Como disparo, tío Le he pegado a la nova a los tres a la vez Y se ha ido a la mierda He estado de quemado Al utilizar la nova El radio del hechizo El tiempo recuperando el hechizo es más corto Me hago un quemado Ah, mierda No me llegaba el oro para esto, tío Bueno, no importa Algunas muertes te hacen más rápido Durante un rato Mejora de carrera Calavera veloz A ver Es una mierda Me llevo esto Joder, que paliza Les he pegado Vale, le pegué a las tres a la vez Con la nova Vale, mismo enemigo Mismo enemigo Perdón Perdón Salud, gracias Son los mismos enemigos, cabrón Un poquito variedad, ¿no? ¡Ay! Coño, que susto Me estaba colocando los cascos Que se me habían caído Al estornudar ¡Eh! ¡Un enemigo nuevo! Vale, deja un rastro de fuego Está bien Se agradece que haya enemigos nuevos Yo con esta cosa, ¿eh? Es ese cabrón Me parece increíble Que ese tío Te quite tanta vida Vale Vale, full dodge, tío Esto es increíble Mejorar el berserker O dinero No hay ardinero, tío Así sí Consigo una tienda Me hincho, ¿no? La aparición de los enemigos Me recuerda un poquito A Hades ¿Verdad? Como aparecen así Alatoriamente Los enemigos Vale, facilito Ya A ver, gusano Ole Esto es una tienda Y eso es el... No, el imán no Y el imán me sube a la polla, tío Tienda, tienda Tienda de bendiciones ¿Esto qué es? Tengo para dos bendiciones más Más invulnerabilidad Cuando estás herido No está mal eso, ¿eh? Probabilidad de hacer explotar enemigos Al matarlos En un combate detente Para curar hasta el 50% De la vida más Hostias Hostias Eso es bastante bueno, tío Vamos a llevarnos eso, ¿no? Más caída de vida Rock inestable O sea, si me quedo quieto Si me puedo permitir Quedar quieto Me voy curando Eso está bien Tiene un montón de rango La nova, ¿eh? Ahí va No había el murciélago Ah, no Claro Ya entiendo por qué me hizo tanto daño Es verdad que tengo el doble filo No me acordaba que tenía el doble filo, ¿eh? Por eso me hizo tanto daño El del láser Claro, el del láser no te one-shotea De base no te one-shotea Pero si que te quitará un montón No puedo moverme ahora No podía moverme, tío Bueno, si tienes el doble filo Pues te comes una buena Poronguilla, ¿no? Ahí va Vámonos Proyectiles alrededor tuyo Cuando estás herido Bueno Bola de fuego, papi Vámonos Aquí bola de fuego Luego viene boss Ahí va Tío, es que a veces no veo a los enemigos Mueves la cámara Y te encuentras a un tío de frente Un indicador de si no están los enemigos Y tal Sería guapo, ¿no? Vale A tu casa, loco Digo, con ese Me da un miedo Porque además ataca con delay ¿Sabes? No 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 C No 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 Wow, vámonos Daño causado por impacto El área de efecto más lejos El daño, papito Vámonos al boss final No estoy curado del todo, que rabia Me habría gustado estar curado del todo Vale, boss final, ¿no? Toma A si este bicho ya lo matamos, ¿no? Me cago en la puta ¡Qué hostia me ha dado! ¡Madre! No la vi venir, ¿eh? No la vi venir, la hostia, esa Qué pena, lo podía haber matado Pero bueno Bueno, chicos, long run Ese era el boss final Creo que no hay más contenido No hay desbloqueos No hay progresión Tengo sentimientos encontrados Porque me ha gustado mucho Visualmente es muy bonito El apartado artístico está genial Creo que los escenarios son horribles No horribles, ¿vale? Pero no me gusta que te estés topando todo el rato con paredes Que te caigas Que te quedes pillado en esquinas Eso no me gusta El escenario a veces es un poco Laberíntico Me gustaría que fuese un poquito más amplios ¿Sabes? Pero bueno Eso es cosa mía, ¿vale? Para gustos No me gusta que no haya progresión Es un roguelike ¿Vale? Los roguelike tienen que Al acabar una run Tienen que darte ciertos puntos Con los que desbloquear cosas Molaría mucho Estaría genial que pudieses mejorar el personaje Subirle la vida Subirle la velocidad Subirle el ataque speed Cosas así, ¿sabes? O desbloquear simplemente nuevas magias Eso estaría increíble Y parece que es todo el contenido ¿Vale? Esa run Esos tres bosses Y creo que se acaba ahí Démosle tiempo A ver si añaden cositas A ver si lo pulen Si lo ponen más bonito Y poco más Me jode no haber matado el boss, tío Porque teníamos daño suficiente para hacerlo Pero con el doble filo Me he comido una Me he comido una hostia Con los rayos Luego el espadazo Y me fui a la po... Me fui a la mierda Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like, coño Suscríbete y nos vemos Chao Chau 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 Gracias.